Pese a que anteriormente la Iglesia Católica y la Arquidiócesis de Tijuana habían pedido a la sociedad confiar en las autoridades, algunos elementos de seguridad en días pasados han cometido hechos ilícitos que hicieron que la desconfianza hacia los policías por parte de la sociedad aumentara aún más. Es por ello que el arzobispo metropolitano de la ciudad de Tijuana solicitó a los mandos policiales revisar de una mejor manera los perfiles de los candidatos a elementos de policía. Me parece que es muy importante estar siempre revisando las estructuras internas de la autoridad en el sentido de los mandos policíacos. De tal manera que pueda haber la garantía de que es gente con rectas intenciones, que está capacitada y que verdaderamente es fiel a su misión en medio de la sociedad. Pese a que han sido los propios policiales los generales de violencia, manifiesta Moreno Barrón que no se debe de perder la confianza al 100% en ellos. No porque algunos han fallado, podemos nosotros generalizar y hablar mal de la autoridad civil o de sus mandos policíacos. Creo que sí podemos pedir que se revisen las estructuras internas, que el personal sea evaluado, que verdaderamente haya un acompañamiento en sus procesos formativos y en la ejecución de su servicio a la sociedad. Todos los actos cirícicos que cometan los oficiales de policía deben ser prontamente denunciados para evitar más de estos atropellos. Esto, como otros actos delictivos, es digno de denuncia, es digno de un reclamo del pueblo, de la sociedad. Y aunque ha venido sucediendo esto repitiéndose constantemente, no podemos nosotros doblar los brazos, no podemos conformarnos, mucho menos perder la confianza, porque entonces sí ya no habría esperanza para nosotros y nuestra sociedad. Agregó que se deben de mejorar los esfuerzos y dedicar más presupuesto a los procesos de selección a aspirantes y oficiales de la policía municipal. Pero lo cierto es que se requiere dedicarle más tiempo, más inversión a estas instituciones, a estos grupos que tienen el cuidado de la sociedad en sus manos. Creo que cualquier inversión que se haga en ese sentido dará fruto para bien de todos. Informó para CNR Televisión, Luis González.